¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el libro Star Wars The Clone Wars Official Movie Storybook. Bueno, ya veis un librito de estos característicos de las guerras clon que sacaron en su momento para los peques de la casa. Ya veis, Lucasfilm, Lucasbooks... Y lo que tenemos es un storybook que es una especie de cuento en el que se nos van contando pues en este caso la película aquella que sacaron como inicio de la saga y se nos presentan los personajes, los droides y es una iniciación con imágenes de la película y con pequeños textos y diálogos de lo que se ve en la película. Aquí lo llamaríamos un cuento sin más. Y bueno, la verdad que como veis dirigido a un público juvenil, infantil, incluso... nada nuevo pero no deja de ser una edición de Star Wars y la verdad que no sé a vosotros pero a mí me encanta el diseño de los personajes como Yoda en esta serie animada que tantos buenos momentos nos dio. Star Wars The Clone Wars que la lectura os acompañe. Star Wars The Clone Wars Star Wars The Clone Wars